Buenas noches. El octavo frente frío de la actual temporada invernal llegó en horas de esta madrugada a la región occidental, incrementando su paso a las áreas de nublados con algunos chubascos y lluvias. El mayor acumulado se registró en la localidad de Pedrosos, en la provincia de Matanzas, con 72 milímetros de precipitaciones. El frente frío ya se extiende con lento movimiento sobre la región central, también generando algunas lluvias y mañana continuará su avance hacia el este en zonas de la costa norte de la región oriental del país, también produciendo algunos chubascos. Para mañana también se incrementa la probabilidad de lluvias en la región occidental relacionada con una vaguada con lento movimiento sobre el sudeste del Golfo de México. La masa de aire seca y fría comienza a influir sobre las regiones occidental y central y se espera una madrugada fría en zonas del interior y sur. El pronóstico del tiempo para mañana será de un amanecer con predominio de nublados en las regiones central y original, con algunos chubascos en zonas de la costa norte de la región oriental y estará parcialmente nublado al amanecer en la región occidental. En la tarde se nublará en gran parte del país, con algunas lluvias en el occidente serán más aisladas en el resto del territorio. Las temperaturas mínimas en la próxima madrugada con valores entre 13 y 16 grados Celsius en el occidente y centros superiores en la región oriental entre 18 y 21 grados Celsius. Las temperaturas máximas en la tarde con valores entre 23 y 26 grados Celsius en las regiones occidental y central superiores en el resto del país entre 7 y 30 grados Celsius. Los vientos serán del norte al nordeste hasta 20 kilómetros por hora, con marejadas en la costa norte de la región oriental y poco oleaje en el resto de las costas. Para los próximos tres días se mantiene la probabilidad de lluvias en el occidente y centro relacionado con un frente con lento movimiento en zonas de la costa norte que irá extendiéndose gradualmente las lluvias a la región oriental del país. Disminuyen las lluvias para martes y miércoles en las regiones occidental y central. Las madrugadas serán frías y los días frescos en el occidente y centro con valores entre 25 y 26 grados Celsius superiores en la región oriental entre 30 y 31 grados Celsius. En resumen, para mañana, algunas lluvias en el occidente y en zonas de la costa norte de la región oriental. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todos feliz noche y hasta mañana.